Son reiteradas oportunidades en que el Congreso pierde el tiempo en este tipo de debates, en este tipo de enfrentamientos a nuestro país. Yo les pido, colegas, seamos más consecuentes con nuestra patria, seamos más consecuentes con nosotros mismos y dejemos de estar en una persecución y de no aceptar a un presidente que ha sido elegido por cinco años. Hablamos de respeto a la Constitución, hablamos de respeto a nuestros pueblos, pero sin embargo hay una serie de situaciones que están en investigación, que están en la Fiscalía. Más bien, ¿dónde está nuestro rol fiscalizador? A los funcionarios, a las empresas que han evadido impuestos durante años. Ese es nuestro trabajo. Pero estamos tras la persecución del presidente para garantizar, creo, la forma anterior como se estaba trabajando. ¿Dónde está, pues, la fiscalización cuando tenemos que hablar de Odebrecht? ¿Dónde está? Yo les pregunto. Del sistema de transportes. Ya sacaron al ministro. ¿Y cuál es la tarea del congresista dentro de ese ministerio? No, pues, acá no vamos a venir a engañarnos. Hay temas que ya están en investigación. El caso de la señora Karen López y todo es el caso de la Fiscalía, que le corresponde terminar la investigación. Y es lo que dice de lo que dice de lo que se ha dicho. No hay ninguna prueba fehaciente porque está en investigación, colegas. Yo creo que ya basta de este tipo de vernos a nivel de Latinoamérica y de otros países como si fuéramos personas que aún no somos capaces de asimilar una democracia. Acá ganan en votos para temas de cambio de constitución. ¿Y nosotros seguimos con el tema legal o vamos a estar presentando documento, 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 tras documento, cuantas veces se pueda? ¿A dónde queremos llevar al país? ¿Qué queremos de nuestra patria, de nuestros niños? Ya empezaron las clases. ¿Cuál es el aporte del Congreso para que nosotros tengamos, pues, buena infraestructura, buena salud? ¿Qué hay de la renegociación del gas? Tal vez ustedes no lo sufran, pero las amas de casa a nivel nacional sí. ¿Qué hay de la renegociación de nuestros recursos estratégicos, colegas? ¿Estará bien el artículo 58, 59, 60, 64? ¿Estamos tranquilos cuando se contamina el ambiente y se favorece a la empresa privada? Nosotros no somos, pues, personas que estamos a favor de que se cierre lo privado, sino que se tenga una empresa privada correcta a favor del país, como dice el artículo 58, que genere, pues, ingresos para educación, transporte, salud, vivienda. Pero no vemos ese resultado. El peaje para Ica está 17 soles y hay dos, tres todavía, con 14 soles. ¿Quién fiscaliza eso, colegas? ¿Quién controla eso? Entonces, creo que nuestro deber aquí es ponernos la mano al pecho y al cerebro y ponernos a trabajar, colegas, con mucho respeto, se los digo con cariño también, porque ya estas imputaciones que se hacen son, pues, de terceros. No defiendo la corrupción, pero sí defendamos la democracia. ¿Qué queremos, colegas? Un cierre del Congreso, ¿qué queremos? Una vacancia. Cada rato, ya hemos visto episodios anteriores con el señor Merino, Vizcarra, ¿no? Y Zagasti, seguramente, que ni siquiera lo dejaron entrar para la juramentación, como dice el periódico el día domingo. ¿Eso queremos nosotros? Así queremos vernos de mala forma, colegas. Es momento, pues, de que reflexionemos y yo creo que nadie está de acuerdo, por lo menos en los sectores mayoritarios, que se baque un presidente, porque eso es lo último a lo que uno puede acudir. Considero, colegas, necesario y necesaria la reflexión por cada uno de nosotros. Y no apoyemos esta moción, ni siquiera en el ingreso, y empecemos a trabajar por el país. Hay muchos proyectos que se han detenido. No hemos tenido el receso parlamentario, pero pareciera que no para las leyes, sino para seguir persiguiendo al presidente. Yo creo necesario eso. Gracias, colegas. Tiene la palabra el congresista Vergara, por el Grupo Acción Popular.